¡Brutal! ¡Brutal! ¡Dale que no soy yo! ¡Tengana! ¡Dímelo Carlitos! Saludos a todos, gracias por estar con nosotros. Esta es tu casa, la casa de la pasión, de la lucha libre y todo lo que tiene que ver con noticias, incluyendo obviamente también deportes de contacto. Hugo Sabinovich, el papá de la sushi y el hijo de Doña Mérida, para ti tenemos una noticia tremenda. Wrestling Observer reporta que hasta el momento el jefe tribal, Roman Reigns, el campeón indiscutible, que está pautado enfrentarse a Sami Zayn en la lucha estelar en el evento Elimination Chamber en Montreal, hogar de Sami. El evento es el sábado 18 de febrero. La WWE finalmente escuchó al público. Elimination Chamber ya es como un marketing que tenía sus resultados, pero la regaron tanto, con malos finales, con malas historias, y creo que esta oportunidad de ir desde un momento tan hot como lo que ocurrió con Sami, la traición de Sami a Roman Reigns, lo que pasó con Jey Uso, que se va a estar trabajando hasta Elimination Chamber. Tener ya como gancho oficial la lucha de Sami Zayn en su casa, en Montreal, en Quebec, los canadienses franceses, quiero entrar un poquito en política, es como un mundo diferente al resto de Canadá, porque la parte francesa, especialmente la gente de Quebec, han querido su independencia de Canadá por mucho tiempo. Es como un orgullo personal. Cuando una figura, sea en el hockey o en el fútbol, yo tengo una liga muy buena, la canadiense, sobresalen, la gente lo respalda al máximo. Si no han comprado boletos, una vez que se anuncia Sami Zayn contra Roman Reigns va a ser un sold out de calle. Los canadienses son demasiado orgullosos para no respaldar a Sami Zayn. Aparte, que el fanático que se metió en la historia de Royal Rumble y vieron como más de 50 mil personas le gritaron la palabra F o insultaron, ustedes saben, a Roman Reigns. Eso no se veía en la lucha, es un rudo legítimo. Creo que contra un héroe canadiense, Sami Zayn, es la manera de presentarle su respeto. Y mucha gente que no son canadienses van a cruzar el charco, van a ir de Estados Unidos hacia allá. Esto me gusta porque hacía tiempo que no se presentaba. Desde el tiempo yo imagino que era Dino Bravo, los hermanos Rugeot. Perdón. Entonces estaba obviamente la familia Hart en el área más fuerte que era el área de Calgary, Alberta, pero se han respaldado en todas partes. No quiero faltarle el respeto a otros canadienses porque sabemos que Rick Martel era también de la parte de Quebec. obviamente Frenchie, Pierre Martel, pero a nivel del legado completo ya en estos momentos no hay. Y usted dice, Hugo, pero la hija de Nightheart, no le quiero faltar el respeto a nadie. Pero Sami va a entrar como un héroe. Y Elimination Chamber se pone ahora en un lugar donde no es un evento de transición hacia WrestleMania. Es un evento porque tienes la historia de un Cody Rhodes ganando Royal Rumble y tienes lo de Jey Uso, tienes lo de la traición de Sami Zayn. Está brutal. Y si es el estelar, para efecto global, es la historia de Royal Rumble yendo hacia WrestleMania. Elimination Chamber tomó otra percepción completa. Y sea Vince McMahon o Triple H, se la comieron. Se la comieron con ese ángulo de esa historia. Esto es lucha libre online. Molestia aparte en español, nadie lo hace mejor. Tu amigo, tu hermano, tu pana, tu cuate, el hijo de Doña Meli, el papá de la Xuxa, Hugo Sabinovich. ¡Atengana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!